Es la nueva mora para te negar, es cuando te unido en cualquier lugar Yo quito con la mora que no quiero vivir, hasta parecido ando pa' y tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video You know, I know it's early in the morning, you know Normally I think I wake up at 3, 4 o'clock, maybe Depends on what I did the day before But we're gonna start now with a smooth song And I know there is not enough space to dance But on this song you just have to stand up Take your wife, well all those guys take your wife All the very tight Beautiful song from Mr. Freddy Fenner, it's called Mentiras Ha, 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 ha! Te doy, ha, 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 ha! Música A ti yo no sé Cómo pudiste alejarme Si ya no estaba A ti no estaba ni enamorada A mí yo no sé Por qué me tocan los pies Y tú te decías Que te doy un espíritu Mentira Eres una mentirosa Nada por tu felicidad Sin pensar que cambiaría Mentira Eres una mentirosa Eres una mentirosa Pero tú no estás mía Que yo te estás creando Para todos los que enamoran Ay, ay, ay Eres una mentirosa Eres una mentirosa Yres 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 una mentirosa